Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de Los Áchilas. Del 4 al 6 de noviembre, la Prefectura te invita a disfrutar de la Expo Biodiversidad y Tecnología. Con su espectáculo de los dinosaurios y megabestias. Exposición del Vivarium, más de 100 stands con expositores locales y nacionales. Festival de bandas juveniles y colegiales. Concierto del Grupo Ganchoso con su arte musical en bambú. Ven y visítanos del 4 al 6 de noviembre, de 9 a 21 horas en el recinto ferial. Los mejores eventos para toda la familia y gratuitos. Se los trae la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas.